En el corazón de Hollywood, justo en el teatro chino, se realizó este miércoles la premiere de la tan esperada cinta de Cantinflas, al que asistieron tanto sus protagonistas como invitados especiales. Fue una noche para celebrar y recordar la vida y obra del gran mimo mexicano. Es un día histórico para el mundo entero, realmente los que les gusta Cantinflas, los que siguen a Cantinflas, este es un gran logro, un éxito va a ser esta película. Y es homenaje de todos los latinos a la figura de Mario Moreno y de Cantinflas. Yo creo que estar aquí en el Chinese y en Hollywood y en el Paseo de la Fama y todo eso demuestra la potencia y la fuerza que tenemos. Es una película que habla del ícono, probablemente uno de los íconos más grandes de la cultura mexicana en el mundo. La cinta de Cantinflas se estrenará primero en Estados Unidos que en México y la fecha es este viernes 29 de agosto. Cabe señalar que Cantinflas también hizo historia en este lugar al imprimir las huellas de sus manos y pies el 28 de diciembre de 1960. La verdad es que la película quedó hermosa, así que es un placer para mí poder estar aquí apoyando la película y pudiéndola ver aquí en este lugar tan lindo. Desde luego que estoy muy feliz de formar parte de una película tan importante, con un gran elenco, con gran dirección, con una actuación maravillosa de Oscar Jainada, entre otros. ¿Qué es lo que para ti es ser parte de la película como músico? No, pues absolutamente un honor y pues espero que el público quede satisfecho con el trabajo. Yo me siento muy orgulloso porque creo que logré uno de los mejores temas que he hecho en mi carrera. Lo digo sin temor a equivocarme, ríete de amor hasta que mueras, que es el tema principal. Padrísimo, ¿no? El mimo de México venir a ver esta gran producción que ya se sabe de antemano que está maravilloso. Al final de la premier, tanto Mario Moreno Ivanova como Oscar Jainada posaron en las huellas de manos y pies de cantinflas que están a la entrada del teatro chino. Se mostraron orgullosos de ya también ser parte de la historia de este lugar. Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro. ¡Gracias!